Damas y caballeros, duelistas de todas partes, esta noche estamos dando a punto de presenciar una batalla épica donde la estrategia y la astucia se enfrentarán en este duelo de titanes. En una esquina tenemos a un gran maestro de la táctica y elegancia, y en la otra a los sigilosos acechadores de las sombras, prepárense para un enfrentamiento sin igual donde solo saldrá un ganador. Es hora de presentaros contendientes, esquina izquierda, mazo de mosqueteros mágicos que lo tenéis recientemente subido al canal, y en la esquina derecha tenemos al rey del formato, los Sneak Eyes, conseguirán los mosqueteros ganar a los Sneak Eyes, Sneak Eyes seguirá consolidándose como el mejor deck del formato, ¡es tiempo de duelo! Y en este caso empezamos con lo que es la partida número 1, tenemos en este caso en el lado azul a Maximilian jugando la baraja de Sneak Eyes, y él en el lado rojo a Dinkawui jugando la baraja de mosqueteros mágicos. Parece ser que va a empezar el jugador del lado azul con esa fogata, que le va a añadir cualquier nivel 4, Pyro o menor, y añade Fresno. Fresno lo invoca de modo normal, aquí estamos viendo como no hay Dron and Lockbeed, por lo que va a poder seguir añadiendo tranquilamente. Fresno va a añadir el Alamo, y Alamo ya sabemos que cuando es añadido se va a invocar directamente de modo especial al campo. Alamo le va a permitir en este caso añadir el templo o la original, dependiendo de lo que quiera en este caso el jugador de Sneak Eyes, y ese templo le va a poner en la zona de más que así trampas el Sneak Eyes de Abel Star. Aquí ya de por sí tiene muchas líneas de combo, puede ir directamente a por los Finsmiths, puede hacer el ánima para pasar directamente a tener el efecto del Poplar, así que hay distintas consideraciones por parte del jugador en este caso de Sneak Eyes. Aquí está trazando un poquito, se ve que tiene la TTT, manda a los dos monstruos al cementerio y saca la Luna, por efecto del Poplar pone el Fresno, y pasa de Luna al motor directamente de Finsmith. Rey, quien tributa para invocar en Graeber, hace efecto del Sneak Eyes de Abel Star, con lo que se va a poner un monstruo en la zona de más que así trampas de fuego y lo invoca en modo especial. Y aquí tenemos Link 2 a lo que podría ser el Sequence, que le va a permitir en este caso fusionar utilizando los materiales, los recicla, saca a Lacrimosa, Lacrimosa recupera a Engraber de Cementerio, descarta a ese Engraber para añadir Track, Track añade Fablet, Fablet lo descarta, se invoca de modo especial, y aquí sigue combando, en este caso saca el Ánima, que entiendo que es por tener un Spellcaster para poder rotar cómodamente a esa Selene, y hace efecto de el Engraber para reciclar material e invocarlo en modo especial. Vemos ya la primera invocación, Extid, de dos monstruos niveles 6, que va a ser esa Beatriz, y aquí efectivamente tenemos Selene, Selene le pone en contadores porque a la mágica hace efecto de la Beatriz, que yo creo que se va a lanzar un lanzador de conjuros que es esa bruja para poder revivirla con Selene, y así poder setearse directamente la Original. Aquí está pensando Maximilian sobre qué hacer, activa la Original, pero antes prefiere hacer una Polusa, supongo sí a Polusa para poder jugar en torno a las disrupciones de mano del rival. Hace efecto de la Original, Original le va a permitir invocar un nivel 1 de fuego, que va a ser ese Roble, que Roble va a revivir Fresno, Fresno costea para hacer su segundo efecto e invocar de este deck a ese Dragon Flamberge. Aquí tiene la opción de hacer IP más querena para que ese Flamberge toque cementerio y reviva directamente dos monstruos niveles 1, y aquí podemos pasar a lo que es a la Princesa, Princesa puede revivir Flamberge, Flamberge le puede hacer el combo del IP, pero antes hace Nightmare Fenix para proteger por batalla a la Polusa. Hace efecto de Flamberge, pone la IP, setea una carta, pero no, la activa, que es un bien estelentero insensato, va a tirarse una carcajada de la cabra. Parece ser que a Dinkabui no le ha gustado mucho esa jugada, ya que le va a poder molestar a cualquier motor como pues el Defensmith, y le setea una carta y ahora sí que pasa turno, mira a Cementerio para que no se deje nada así de espera, y es un turno bastante bueno, la verdad, Beatriz va a poder mandar cualquier cosa en turno rival, a Polusa para negar, impetable en batalla, opción de IP, y también tiene en este caso a la Princesa. En este caso invoca Kaspar, directamente, no hace ninguna interacción el jugador en este caso de Finsmith Sneakai, se está esperando, va a activar la primera carta en la columna, o parece ser que se lo está pensando, aquí directamente hace el link 1, saca al Max, que le va a permitir ya sea añadir en este caso Magia a su trampa o llenar el campo de monstruos, y aquí estamos viendo que Maximline quiere responder, en este caso tiene una carta boca abajo que la está mirando mucho, y efectivamente la va a activar, y son unas gotas prohibidas descartando mágica, con lo que le va a responder con una carta monstruo o trampa, y en este caso es la counter del arquetipo, en este caso de los mosqueteros. Como es una carta counter, no le va a poder responder con ninguna carta adicional, y directamente le va a poder, en este caso, resolver el efecto para invocar dos mosqueteros mágicos directamente desde el deck. De esta forma va a poder tener más zonas para poder jugar, aún el propio Max lo va a poder utilizar en este caso para sacar el motor de Fiendsmith, y está en una posición bastante bonita, bastante bonita la verdad. Aquí está preguntándole un poquito por las cartas, está pensando si Maximilian que hace el efecto de la cabra en cementerio, y la verdad, vaya locura, vaya locura. Aquí le ha dado de nuevo la prioridad, está preguntando un poquito por cuántas negaciones tiene, y parece ser que Dinkabui está pensando si quiere hacer alguna que otra mágica para activar los efectos de los mosqueteros mágicos, o pasar directamente a una invocación de enlace superior. Está trazando ahí con los dedos las jugadas e invocaciones, y efectivamente, antes de gastar los mosqueteros, usa el motor de Fiendsmith, sacando ese Requiem, Requiem, que lo va a tributar para poder invocar directamente en Graeber. Hace Apolusa, en este caso el jugador de Sneakers en respuesta, y aquí Dinkabui puede contestar con distintas mágicas del arquetipo de mosqueteros desde la mano, o alguna carta como pues esa Gota Prohibida, que efectivamente la tiene en mano, con lo que va a poder descartar cartas en su campo o cementerio para poder negarle las cartas boca arriba. Aquí tiene muy interesante, puede negar la Apolusa, puede negar el Fénix, puede negar el Flamberge, al final depende mucho lo que quiera, pero yo solo descartaría una carta. Mira, se descarta Droplet y TTT, así que yo entiendo que la carta que le queda en mano es una segunda TTT, porque si no yo no la hubiera descartado, y aquí está pensando Maximilian si quiere encadenar el efecto de alguna carta. Encadena en este caso efecto de la cabra para decir el nombre del Kaspari y que no pueda añadirse la trampa próximamente, y aquí hace también efecto de la Beatriz para poder en este caso responder, y se tira una Guantez. Ahora ya resuelven todas las cartas, con lo que no va a haber ningún problema, va a poder invocar por el Requiem ese Engraver, y Dinkabui está viendo cómo resuelve en este caso la cadena correctamente, porque al final han sido muchísimas interacciones, igual ha llegado un cadena 6 posiblemente, invoca Engraver, Engraver ahora va a poder responder en este caso el jugador de Sneak Eyes, con el efecto de Lacrimosa para hacer 1200, y aparte con el Templo para invocar la IP, le hace 1200 puntos de daño, ahí lo apunta a papel, IP más Querena va a entrar en este caso al tablero de juego, y tiene la opción de hacer Link en turno rival, yo creo que vamos a ver una pequeña guerrera, la veo bastante útil, más que nada porque le va a ayudar a retirar el Engraver, y que el motor de Finspin no se desarrolle más de allá, aparte lo invoca en una flechita donde está el Nightmare Fenix, para poder jugar más cómodamente, le retira el Requiem, y aquí está pensando si hace el efecto también de, en este caso, el Dragon Flambers, porque toca cementerio y va a revivir dos niveles uno de fuego, retira en este caso lo que es el Engraver, y aquí tiene distintas opciones de juego, se recupera con el roble ese fresno de los Sneak Eyes a la mano, y aquí está realmente jodido de Inkabui, ¿por qué? porque tiene una carta en mano, que yo supongo que es la TTT, que la va a activar ahora justo en la columna de lo que es la Starfire, de esta forma ya le hacen efecto de la SP, con lo que va a poder remover varios monstruos, se quita el que está justo en la columna para que no haga efecto el propio mosquetero, y aquí no tiene mucha más jugada, la verdad, yo creo que vamos a ver un Scoop inminente por parte del jugador, a ver, robos que le pueden ayudar ahora, podría ser un Harddraw del Engraver, podríamos ver una Trash para robar algo, pero no creo, no creo, está trazando un poquito la jugada, no sé lo que habrá robado en este caso el jugador de Mosqueteros Mágicos, parece ser que está seteando una carta, puede ser un pasar un turno, no, es el Sarvara, madre mía, se ha robado justo el One-Off, se peta el dedo, y aquí aún le queda en cementerio, en este caso a Maximilian, esa princesa Prometeica, que ahora sí que sí, yo creo que le va a parar el combo por completo directamente, se ha quedado a pocas cartas, es verdad, el jugador de Mosqueteros, pero el gain 1 se lo lleva la baraja de Sneakies, la verdad, una completa locura, la verdad, yo creo que el potencial que ha tenido con la counter, que se le haya robado de Harddraw, le ha ayudado bastante, pero cuando digo bastante, es bastante a romper lo que es la mesa, porque ahí con el Max ha desarrollado, pero Maximilian ha sido muy listo, y le ha conseguido frenar en este caso la carta, que es el Engraver, que ya sabemos que tiene un efecto en cementerio y gana muchos recursos, en este caso ya está, postdata, sé que me vais a decir lo del ojo, chavales, estoy ya con medicación, en teoría en 10 días esta mierda se me tiene que ir, pero muchas gracias a la gente, bueno, de los vídeos anteriores que se preocuparon por mí, que sepáis que ya estoy en tratamiento, para el mundial debería estar guapo, como siempre, pero bueno, vamos a ver ahora lo que es el gain 2, en este caso va a salir, supongo que el jugador de la baraja de Mosqueteros, directamente van a ver las manitas, y invoca el Fresno, uf, ¿qué hace? Dice, ah, sale él, sale él, aquí ha habido Miss Communication, en este caso el Maximilian se ríe, invoca en este caso el Starfire, Starfire activa debajo un bienes del entierro insensato, con lo que se va a poder tirar la cabra, y encima podrá activar el efecto de este Mosquetero Mágico, se me hace una salida realmente poderosa, va a invocar en este caso el Kaspar, y aquí ya tiene para hacer una invocación de Link 1, para lo que es el Requiem, Requiem le va a tributar, invoca el Engraver, Engraver aquí tiene distintas opciones, puede optar igual para la Necro Keep, ¿vale? O directamente puede utilizar otras cartas de mano, parece ser que está un poquito dudoso, en este caso de Inkabui, va a gastar el Kaspar, con lo que no vamos a tener en este caso el efecto para añadir, y saca el Link 1 de los Mosqueteros, yo creo que esto es más que nada, porque quiere tener recursos extra en Cementerio, para poder utilizar en este caso el Sequence, aquí hace en este caso invocación de enlace, saca Sequence, ¡ah no! ¡Llama! ¡Llama, llama, llama! ¡Llama va a hacer efecto de añadir! Parece ser que no, porque debe tener el Unchain en mano, porque si no hubiera declarado efecto, simplemente es para tenerlo en Cementerio y tener la opción de revivir, ahora aquí saca el Rabia, hace efecto, en este caso, del Unchain en mano para cargarse ese Rabia, y parece ser que no es la mejor mano del mundo, para el jugador de Mosqueteros, pero aún así va a hacer el efecto del Llama, porque se ha destruido algo, y el Rabia cuando es destruido recupera a la mano ese Engraver, que va a poder descartarlo para poder añadir, aquí está contando, porque al final tiene distintas formas de poder jugar, tiene la opción de intentar llenar otro nivel 6 con la Lacrimosa, para sacar el Excit de los TDD, aquí vemos en mano que es un monstruo, y la trampa de Unchain, ¡madre mía! se ha robado, claro, el Sarvara y la propia trampa que se setea con el Sarvara, es una mano un poquito mala por parte del jugador, en este caso de Mosqueteros Mágicos, activa ese Tracto, Tracto, se añade el Lurrie, el Lurrie lo descarta, se invoca de modo especial directamente a la mesa, y en este caso hace otra vez el efecto, que va a ser el del Mosquetero, porque se ha activado la Mágica en columna, con lo que se va a añadir la Counter, aquí se está leyendo un poquito Maximilio, lo que es la Counter del Arquetipo, y estamos viendo que hay distintas líneas de juego, al aputilizar Lurrie, y por ejemplo el Kaspar, para sacar el Sequence, Sequence sacar Lacrimosa, y de esa forma puede cerrar el nivel 6, pero no sé si Dinkawui estará contemplando otra opción, saca de nuevo el Dink 1 de los Mosqueteros, que lo va a estar reciclando cada turno, la verdad es bastante oportuno, ese recurso pequeño, que va a servir como material de fusión, lo ha hecho ya varias veces, aquí está pensando sobre qué reciclar, es que al final la fusión del Arquetipo, la grande, pide 3, pide 3 materiales, con lo que se le complica bastante, aquí baraja bien el deck, porque parece ser que vamos a tener otra carta, hace efecto del track, con lo que va a poder fusionar de campo, y justo en mano, otro brick que tenía, madre mía, y esa Lacrimosa le va a permitir revivir cualquier monstruo, en este caso Demonio de Luz, con lo que puede revivir un Mosquetero, y efectivamente ahí tenemos el Kaspar, aquí hacemos Extip de 6, para lo que va a ser, en este caso, el amiguito Cesar, va a hacer el efecto del Sequence, lo va a equipar para que sea intargeteable, y tenga la opción de Negar, y aquí tiene bastantes opciones, con lo que va a poder setear una trampa, en este caso la caverna, directamente debajo de la carta de los Mosqueteros, y luego setea la otra, que creo que no tiene mano, así que ha seteado la counter, supongo que le tiene miedo, a que el Mosquetero no aguante en mesa, y pueda contrarrestar, ahí vemos un cambio de fidelidad, en este caso por parte de Maximilian, que va directamente a por ese Cesar, seguramente vaya a responder automáticamente, con una negación, lo que puede ser Dinkabui, está planteando, que puede tener en mano en este caso el jugador, hace en este caso la counter sin dudar, al final la gracia de que sea una counter, no le va a poder responder, porque el Red Reboot está baneado, bueno, baneado hoy en día en TCG, hace en este caso normal Fresno, lo invoca de modo normal, sin dudar, parece ser que aún tiene, forma de combar, en este caso el jugador de Sneakice, está pensando Dinkabui, que puede tener, le dice que bien, si perfecto, está meando el cementerio, para ver que puede añadir, y en este caso, creo que vamos a ver, otro Alamo, Alamo para invocar de modo especial, pero lo bueno es que el Alamo en mano, lo puede negar con el Steep de los TDD, con lo que le puede frenar medianamente bien el turno, hace efecto Alamo en mano, va a encadenar Dinkabui, supongo, supongo el efecto, ahí vemos que tiene Wanted, que tiene el Sneakice de Able Star, que tiene Droplet, así que va a estar muy cargado, hace encadena la Wanted, en la misma cadena, para añadir, y aquí encadena la Droplet, para poder costearse toda la mano, directamente, aquí lo bueno, es que la carta Set, es la caverna, con lo que va a encadenar una trampa, y en respuesta luego a la trampa, puede utilizar la fusión, para negar la Droplet, con lo que directamente, le va a dejar sin combo, en este caso, el Poplar va a ir a Cementerio, se va a poner en zona de Magias y Trampa, el Sneakice de Able Star, que tiene, en este caso ahí, y la Bruja le va a seguir combando, pero le falta, tanto el Rabia, como el efecto del Kaspar, como otro efecto del DDD, y la verdad, son demasiadas disrupciones, la que hace este D, siendo primero señalado de Desesperado, para poder, en este caso, tener otra opción de Destrucción, y creo que es un turno, bastante sólido, que no va a poder romper, hace carcajadas, al Sneakice de Able Star, o directamente, al motor de Fiendsmith, entiendo, o al Ánima, yo creo que el Ánima, también es una buena carta, porque al final, así está frenando, que se puedan robar el Rabia, hace efecto el Rabia, para linkear, saca pequeña guerrera, pequeña guerrera, se carga en este caso, a la amiguita, a, a, sí, bueno, al Álamo, y ya concede, uff, vaya turno 1, y mira que ha robado una mano, bastante mala, había robado, el Brick de los Mosqueteros, que te añade Cementerio, la trampa de un Shane, y el bicho que se asetea, a la trampa de un Shane, o sea, y aún así, ha plantado un campazo, madre mía, eso sí, quedan 15 minutitos, tienen que se adickear, y ahora viene el Game 3, y empieza lo que es el Game 3, en este caso, está bastante reñido, eso sí, queda muy poco tiempo, 12 minutos, 39 segundos, y realmente, no sé si Max, si Maximilien va a tener un turno, quiero decir, va a tener el turno 1, donde va a poder intentar ir a un Burneo de 1200, pero, el turno 1 de Maximilien, le va a demorar demasiado, con lo que no creo que tenga turno 3, invoca Fresno, Fresno añade Álamo, Álamo se invoca de modo especial, con lo que creo que vamos a ver una jugada, bastante, bastante similar, activa el templo, templo pone Sneak y Diabrestad, en este caso, lo bueno es que no se ha robado ningún ladrillo, aparentemente, está planteando, si hacer en este caso, primero el engine de Finsmith, parece ser que le va a repetir jugada, saca la luna, luna, bueno, va a hacer que Poblar ponga muestro fuego en cementerio, a la zona de Max y Trampa, hace en este caso Requiem, Requiem lo tributa, con lo que va a invocar ese Finsmith directamente desde el deck, y aquí tiene para invocar en este caso, el Diabel Star, ¿vale? directamente, pero prefiere utilizar la Guantez, Guantez añade la bruja, hace efecto del Requiem para equipar, y aquí vemos como una sinergia, que tiene el arquetipo de Finsmith, con las barajas de, en este caso de Sneakice, que podéis costear las propias cartas que te vas equipando, hace Subquins sin hacer efecto de fusionar, para sacar Selene, revive la bruja, hace Apolusa, creo que tiene línea igualmente, pero no sé si le va a marcar mucho el factor de que no haya fusionado con esa secuencia, di que lo puede reciclar más tarde, en este caso hace Original, Original invoca el Roble, Roble le va a permitir revivir, y ahora hará efecto el Roble para costear él y el Fresno, para invocar en este caso el Flamberts directamente desde el deck, y creo que vamos a ver una situación bastante similar, aquí tiene aún el Engraver, que se va a reciclar efectivamente el Link 2, y vamos a ver ahora como saca ese Link 2, con efecto de fusionar, mira el cementerio, saca en este caso, recicla el Requiem, y la Luna, para sacar ahora a lo que es la Lacrimosa, Lacrimosa va a invocar el Engraver, y aquí tiene mucha jugada, mucha jugada, hace Extith en este caso a lo que es la Beatriz, hace efecto para quitar el Engraver, Engraver le va a ayudar en este caso a combar bastante, hemos visto que se ha puesto la Bluthears, que esto le va a ayudar en este caso a pasetearse cualquier trampa, pero realmente tiene distintas opciones, se puede poner la de retirar, creo que hemos visto una barrera dimensional, ahora el Flamberts va a tocar cementerio, y creo que se le ha olvidado hacer el 1200 de Burneo, no te creo tío, no lo ha hecho los 1200, esto le puede condicionar mucho, aparte ese Fresno se le ha quedado solitario, va a hacer ahora típico Fénix, pero creo que Maximilian está ahora, sí, se ha puesto nervioso, aquí la ha liado, aquí la ha liado, si os dais cuenta acaba de mover las cartas mucho más alocadas, y él mismo se ha dado cuenta de la cagada que ha hecho, de hecho le está dando el mazo rápido para que tenga un turno 3, hace el Fulis, y no retira ni siquiera la Bluthears para asetearse una imperma, amigo mío, madre mía, madre mía, aquí se ha liado, aquí se ha liado pardísima, Dinkabui está mirando el cementerio, al final tiene 6 minutos y algo para ir, aquí le están preguntando en este caso cositas, y Max se ha puesto nervioso, hace bien este entero insensato, le tira una Flossom, porque al final sabe que se puede tirar la cabra, y la propia cabra le va a inutilizar a esa polusa, pero acaba de habilitar cartas como pueden ser las triple talento táctico, que le va a ayudar en este caso a robar posesión o robar recursos, y ahí tenemos la primera de ellas, que yo entiendo que va a ser para robar la polusa, robar la polusa es siempre muy suculento en este juego, y está pensando Dinkabui si le hace falta mano, que robar la, bueno dice robar posesión, aquí piensa ahora mismo Maximilian si quiere encadenar otra carta, roba la polusa, y ahora tiene la opción de la polusa poder negar ese propio Flamberge, esa propia IP, y se está planteando Maximilian si hacer la carcajada para inutilizar la propia polusa, hace engraverge de mano, con lo que va a poder añadir directamente ese track, cada destacar que lleva también el Shanks, pero no lo hemos visto justo en esta partida, me hubiera molado ver cómo se va desarrollando esa carta, activa Hoya de la Prosperidad, con lo que va a retirar de 3 a 6 cartas, al final por mucho que el daño se vaya a la mitad, tras activar esta carta, con tener la vida más alta que tu oponente, cuando acabe la fase va a ser suficiente, y creo que eso es lo que vamos a tener ahora mismo, está pensando que se retiran en este caso Dinkabui, la retira, mira el deck, Shanks, Kaspar, Trust, madre mía esa Trust que buena va a ser, porque al final ya ha hecho un efecto de monstruo, con lo que se va a poder añadir directamente cualquier mágica o trampa, normal del deck a la mano, con lo que la vamos a activar ahora, la hace en una columna donde no haya habido ninguna impermanence, o haya peligro de impermanence, aquí está pensando seriamente Maximian sobre qué responder, y se añade desesperado directamente a la mano, para poder destruir esa IP masquerena, que es de las pocas disrupciones que le quedan ahora mismo al compañero en la mesa, está pensando, hace ahora sí las carcajadas, carcajadas para invocar en este caso la IP, todo esto lo está haciendo antes de que controle un mosquetero en la mesa, porque si no ya sabe que le va a poder destruir la IP en cualquier momento, y no va a tener ventana de activación, con lo que creo que aquí está jugado inteligentemente, aparte el roble le va a añadir de cementerio, y el propio álamo le va a añadir de deck, mira si claro, es que justo el misple de que se haya puesto el fresno, ahí suelto en mesa, ha hecho que no pueda recuperárselo, pero bueno, la original le sigue dando recovery, está invocando aquí ya el Starfire, y parece ser que hace directamente un link 1 a lo que es el Max, Max va a hacer efecto, creo que va a empezar a llenarse de nuevo la zona de monstruos, o dependiendo si quiere añadirse las cartas magias o trampa, pero yo creo que va a ir a invocar directamente la mayor cantidad de monstruos posibles directamente desde el deck, invoca a Caspar en ataque, y veremos en este caso Starfire también en posición de ataque, y aún le falta activar cartas debajo de sus columnas para que resuelvan correctamente, aquí tiene en este momento la SP aún para activar, y vemos esa track que le va a permitir añadir directamente un demonio de luz y descartar carta, en este caso Maximilien está pensándose hacer en este caso la SP directamente para quitar el Caspar de esa zona, para que no pueda hacer el efecto de añadir luego, y parece ser que es la opción correcta, aquí se añade directamente en este caso directamente el Lurie, el Lurie lo descarta, con lo que va a invocarse directamente de modo especial, y tiene la magia como material para fusionar, la verdad es muy bonito que este mazo tenga demonios de luz directamente en mano, y podamos ver el uso de la magia que no suele ser tan común en las variantes de, en este caso de Sneak Eyes Fiendsmith, hace el incuno para el Reckin, el Reckin le da el Engraver, y aquí parece ser que vamos a tener 6 segunditos, con lo que nos vamos a entrar a la fase de batalla, hace directamente el efecto de fusionar, saca los materiales, y vamos a ganar el game 3 con un efecto de Lacrimosa, o se lo va a frenar antes, aquí fusiona los dos materiales en mesa, saca directamente Lacrimosa, Lacrimosa revive, pero aquí ya sabe Maximilian directamente, que esa carta le va a hacer los 600 de daño, que le dan la partida a Dinkabui, madre mía, madre mía, que gameplay, que gameplay, un game 1 lleno con una mesa, bueno, impasable, que se quedó a las puertas el jugador de Mosqueteros, el game 2, aún robando la peor mano posible del arquetipo, quitando un Brick, consigue hacer una mesa suficientemente potente, y en el game 3, realmente con la regla de turnos, esos 600 de daño, porque está bajo la olla de la prosperidad, hace que Mosqueteros se lleve esta partida, dejadme en los comentarios si queréis que comente alguna partida más de Yu-Gi-Oh!, la verdad estas están siendo una locura, el formato mira que los Finsbit es el mazo más popular, pero aún así se están viendo estrategias sorprendiendo en el formato, y quién sabe lo que nos dispara este fin de semana en el ICS Sacramento, dale like, comenta, suscríbete, y nos vemos hasta el siguiente vídeo.